Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha En mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo Que quedó Sosteniendo lo poco Que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en santa paz O me voy O te vas O te vas O te vas O te vas Música ¿Por qué, si ayer fui el hombre que llené tu espacio de un amor bonito? Hoy resulta ser tan poquito, entre tus hirientes palabras Estoy, que no me puedo contener y no comprendo todavía Si me mentí o me mentías Vale entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Y de tu boca Salió de tarde Acepto mi derrota Desde mí Música 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 Pero con todo y eso estoy tranquilo porque sé Que amé tus cosas buenas y las malas perdones Hoy he caído Hoy he caído Hoy he caído Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Ni de tu boca Ni de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Es tan difícil Es tan difícil saber perdido Es tan difícil saber perdido Es tan difícil saber perdido En lo que más he querido Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh oh Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicar De nuestro gran sentimiento Como que nos regalarán La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos vio en el camino Tiene la venia bendita El poderoso divino Y alarguemos el destino Voy a hacer Te cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás 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 Que difícil resulta aceptar El saber que te he perdido Y hoy no he podido conciliar Mi manera tonta de llorar Por ti, por ti Preguntándome dónde estarás Miro al cielo pronunciando Tu nombre Y con la mayor sinceridad Te quiero, esa es toda mi verdad Pero tú, ya no estás Qué duro es llorar, llorar así Qué duro es saber que tú ya no vuelves más Que no hay más mañanas para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y estaré esperando Lo que por mi culpa No vendrá jamás Que no hay más mañanas Para la ventana de mi corazón Qué duro es llevar tanto sentir Y todo lo que ya no te pude decir Y ya no escuchar tu voz Y ya no sentir tu paz Y ya no sentir tu paz Por las cosas de la edad Por dudar de mi verdad Por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste Mis brazos Un amanecer Ahora cuentan por ahí Que cambiaste hasta tu forma De vestir Que a alguien Adornas Con tu sonreír Ya no escuchar tu voz Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligate a que te ame Y obligate a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventa Lo que un día Pudimos ser Ya no me mandes decir Que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde Si quieres volverme a ver Inventame Y obligate a que te ame Como yo Construye con sus años Mi existir Hazle sentir Lo que a mí te gustó Inventame Y dale como a mí Un beso a él A ver si se te eriza Y cual la piel Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Inventame Inventa lo que un día Pudimos ser Me gusta estar aquí En este ambiente Con esta gente Escuchar esas risas Más llegando va la madrugada Donde todo empieza a convertirse en nada Y crece ese deseo Que no se aparta nunca de mí Lo que quisiera Sinceramente es tenerte Acurrucarte entre mis brazos Acurrucarte entre mi pecho Y decirte la verdad Te estoy cansado De engañarme Pensando Que te he olvidado Más ya no puedo Te has convertido en mi mayor Necesidad Te estoy sintiendo Entre estas lágrimas Que ahora van cayendo No cabe duda Te estoy queriendo Te estoy queriendo Como nunca Quise así Volver a verte Es la obsesión Que ahora me impide Hasta la muerte Si he de encontrarte Si he de encontrarte Será en mi vida Ese día El más feliz Te estoy queriendo Y decirte Te estoy queriendo Te estoy queriendo Va a verte Te estoy queriendo Y decirte Lo que lo permito Hoy Te estoy queriendo Te estoy sintiendo entre estas lágrimas que ahora van cayendo No cabe dudar, te estoy queriendo como nunca lo quise así Volver a verte es la obsesión que ahora me impide hasta la muerte Si de encontrarte será en mi vida ese día el más feliz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video